...mucha guerra. Me gusta, doctorcito. Y usted también a mí. Nada más que vamos a mantener en secreto nuestro romance por aquello de las dudas, ¿eh? A ver, una cucharadita aunque sea de flan. Ah, ¿no? Pues me la como yo. ¿Y esta para usted? ¿Y esta? Si usted no quería, también me la como yo. Ahora, otra para mí. Y esta otra para usted. Pero como usted sigue no queriendo, me la como yo. Y como ya me piqué, me la acabo también. Qué rico. Rico, rico. Ahorita le mando a traer otro. ¿A usted nunca le han dicho que es muy linda? No, o sea, que ya lo vi coqueteando con otra. Es que es medio resbalosa. ¿Y a usted qué le duele? Pues, muchas cosas. A veces siento neuralgias en la espalda. Después las piernas. Siento que no puedo aguantar la flevitis. Y los pies, si viera como se me hinchan. Y la cabeza. Ay, siento como que se me da. Pero, pero la jaqueca se me queda. Yo creo que tengo artritis, lumbago, arteriosclerosis. O yo, yo qué sé. Y, y algo.